¿Saben que cuando Vladimir Putin viaja a otro país, él lleva su inodoro? De hecho, su materia fecal es recolectada y es llevada de vuelta a Rusia. No es por paranoia, eso tiene una razón de ser. Resulta que en el año 1962, en Rusia, cuando eso era Unión Soviética, había un presidente que se llamaba Nikita Ruchov. Pues un día, él viajó a un país extranjero, y previo a su visita, un país que queda en Norteamérica, entre Canadá y México, que no vamos a mencionar su nombre, buscaron un plomero para que la tubería que iba conectada al inodoro de la habitación de Nikita lo desconectara para que sus heces fecales no llegaran al tema pruvial. Entonces, lo que sí hicieron fue que recolectaron sus heces para estudiarlo. No sé si ustedes recuerdan que cuando ustedes se van a hacer exámenes generales, le piden que lleven sus heces fecales en un tubito y en otro pipí. Pues es para eso, porque sus heces hablan mucho de cualquier enfermedad que tenga uno. Entonces, a partir de ahí, cada vez que un presidente de Rusia va a viajar al extranjero, se llevan su inodoro para evitar que esto vuelva y suceda otra vez. que Nikita, para los que no lo sepan, era quien de los protagonistas cuando la crisis de los misiles por allá, por el año 1962-1963, con John Fisher Kennedy. Que la crisis de los misiles fue un lío peor que tuvo Cuba con Estados Unidos y Cuba era aliado de la Unión Soviética. Así como de tus enemigos, tu enemigo es mi enemigo, tú y yo somos amigos. Así que la Unión Soviética le dijo a Cuba, toma unos misilitos ahí para que te defiendan. Ustedes saben que Cuba está muy cerca de Miami, así que en dos minutos más o menos, si la operación es exitosa, podrían borrar Miami, Los Ángeles, toda esa vaina del mapa. Pero Kennedy, John Fisher Kennedy, dijo, no, esto no lo puedo permitir. Por lo que el día 22 de octubre del año 1962, pretendían invadir a Cuba. Pero Khrushchev llegó a unos acuerdos con Kennedy y mi pana. Y lo que acordaron es no invadir militarmente a Cuba y unos misiles que había, me parece que era en Polonia o en Turquía, unos misiles de América, de Estados Unidos, serían devueltos a América y los misiles soviéticos que estaban en Cuba serían devueltos para allá, para la Unión Soviética y fin de la historia. Finalmente, Nikita murió como en el año 1961, no, perdón, en el año 1971 y John Fisher Kennedy murió en el 63 y ya. Algo que no les dije, Nikita dejó el poder en el año 1964 porque ese tema de no pelear con los gringos a los rusos no les gustó mucho. Y su popularidad hizo así. Se fue para abajo. Además, también él tuvo unos problemas con unos agricultores, por lo que él dijo un día ante el Partido Comunista, aquí está mi renuncia, el partido le dijo, aprobado. Y así terminó la historia. Y esa es la razón por la que Putin no pone su trasero en el inodoro en el extranjero para evitar que estudien sus heces fecales y sepan si él tiene alguna enfermedad. Ya saben así. Putin es tan meticuloso que él tiene dos hijas. La gente ni siquiera sabe quiénes son sus hijas, dónde están. Nada por el estilo. ¿Ya? Hacia la vida. Hacia la vida. Hacia la vida.